En 100 días hemos trabajado para que tengas un gobierno que realmente te pertenezca. En donde tu voz cuenta, en donde eres importante, en donde el cambio ya comienza a llegar a diferentes lugares del país. Diferentes colombianos como tú ya comienzan a tener las herramientas para aportar una Colombia más productiva, con más educación, con las bases para tener una paz total. En donde las TIC sean un pilar fundamental para que todos y todas tengamos más y mejores oportunidades. Queremos que Colombia sea un país con unas TIC que aporten para que puedas realizar tus sueños, tus metas. Un país con una verdadera justicia social. En tu gobierno, trabajamos por unas TIC para el cambio. ¡Gracias! ¡Gracias!